Hola soy Floribet y en esta ocasión te mostraré cómo elabore este trailer y vamos a utilizar plantillas las cuales les voy a ir mostrando cómo se utilizan necesitaremos las plantillas goma escolar en barra, las latas, tijeras, yo utilizo de dos tamaños, un púter, un lapicero para hacer el repujado, la goma y una regla y 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 ¡Gracias! 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 Recuerda dar dedito arriba y de compartir el video ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Bendiciones